¡Suscríbete al canal! ¿Mejoran las situaciones sanitarias en la provincia de Santa Fe? Hay apertura de distintos tipos y el deporte se va a ver beneficiado. Claro que lo que necesitan las entidades es tener público para recaudar el luchito. Claro, Dari, es así. Bueno, se estaba esperando que salga el DNU, esto se emitió el día viernes. La liga ya tiene fecha de vuelta, va a ser el 14 de agosto. Siempre y cuando la autoricen a tener 150 espectadores en cada una de las canchas, que era como si estaba jugando antes de este corte. Una liga muy vecina, que es la Rafaelina, donde juegan Libertad y Unión Sociales. Bueno, en la misma fecha. Claro, y hay ligas de la provincia que vuelven una semana antes. El 7 de agosto, bueno, sería el 14 para Primera y Reserva y el 22 el otro fin de semana para el fútbol de divisiones inferiores. Insistimos con esto, se está esperando que se apruebe la presencia de gente en los estadios, por lo menos 150 personas y después habrá que ver cómo se juega el torneo. A mí me decían en la semana que la idea es que solamente se dispute la apertura. Sí. Que termine ese campeonato, que obviamente también termine lo que es el torneo de la Primera B. Elegir un campeón. Elegir un campeón. Un campeón, claro. Que sean dos ascensos, sin descensos, pero que en el 2022 bajen cuatro. Claro. O sea que podría... Cuando se normalice, volver a la misma cantidad. Que sería con, bueno, más fechas, tenés dos fechas más, por esto de que tenés dos equipos más, y cuatro descensos para el año que viene. Esto igualmente se está estudiando porque hay algunos dirigentes que también pretenden que el torneo clausura se juegue en zonas, o hasta incluso estaba la posibilidad de jugar en los meses de diciembre, de enero y de febrero, algo que a mí me descartaban, teniendo en cuenta el calor, bueno, se tenían que jugar los partidos de noche. Pero se está guardando esto, la Liga mandó un comunicado en relación a lo que fue después el DNU, y el 14 de agosto sería la fecha de vuelta, segundo fin de semana del próximo mes. Y en relación a esto fuimos a conversar en la semana con Víctor Cosseres, el técnico de Banco Provincial, de buena campaña en el comienzo del ascenso, es un histórico de la Liga Santa Fecina que está buscando la vuelta a Primera División en un torneo que arrancó con el Guerrano Corontas, sacando una muy buena diferencia. Pero esto nos decía Víctor Cosseres, el técnico del elenco bancario. Sí, nosotros estamos entrenando, tratando, como te decía hace un rato, respetando los protocolos lo más posible. Estamos juntando tres días por semana en el club, practicando por grupos, esperando a ver la nueva normativa que salga ahora antes del fin de semana. ¿Se complica para un equipo que hoy está en el ascenso reunir a todos los jugadores, que te vayan a entrenar, que sigan con la misma predisposición que en una época normal cuando hay campeonato? Sí, sí. Sí, porque aparte no tenía la expectativa, no sabíamos qué iba a pasar, si vamos a volver a jugar, cuándo, ahora, si puede llegar a haber una fecha tentativa de arranque, eso va a motivar a que vuelva la mayoría. Igual así todos nosotros tenemos, la mayoría de los jugadores de nosotros ya de la semana pasada tuvieron, faltan sumarse dos o tres, pero la verdad que bastante buena la convocatoria. Pero muy parezco lo que vi, con los equipos que nos tocó jugar, muy peleados, intentan jugar, que eso es lo bueno, porque muchas veces por ahí hablan de la B, que por ahí es mucho correr y mucho físico, ahora nos tocó jugar con equipos que intentan jugar al fútbol, que es bueno. Belgrano fue uno de los que se cortó de ahí adelante, que ganó todos los partidos, pero igual esto falta muchísimo, así que hizo un buen colchón como para, por ahí sí, tiene algún traspié, pero creo que está muy parejo todo. Seguimos con el barrido de las disciplinas, amató el tiempo del fútbol femenino, Lucho. Sí, nos vamos a quedar ahora con la palabra de Elsa Oronado, que luchó muchísimo Darío en su momento allá por el año 2012, cuando nace el fútbol femenino, cuando llega a la Liga Santa Fecina y después está permanentemente en contacto con las jugadoras, con cada una de las delegadas de los clubes, que también naturalmente están esperando lo que puede llegar a ser la vuelta a la competencia. Elsa Oronado nos habla acerca del fútbol femenino aquí en Santa Fe. Las chicas ya están trabajando desde el momento que se habilitó para las prácticas, 20 equipos que están participando, los 20 ya están trabajando a full con todos los protocolos y bueno, y con toda la ansiedad de poder volver. Hasta ahora las expectativas están en volver en la segunda semana de agosto, pero bueno, todo esto es paso a paso. ¿En la Liga qué te dijeron? ¿En la Liga? Sí, ¿qué te dijeron? Bueno, en la Liga, el otro día tuvimos una reunión en la cual trabajamos todos a la par y bueno, todos tenemos las mismas informaciones. Yo, obvio, referente al femenino, pero yo di la información de cómo se está trabajando, cuáles son los equipos que están a full y bueno, gracias a Dios puedo decir, todos los equipos están trabajando. Somos una de las primeras ligas que tenemos incorporadas las reservas junto con las primeras y más allá que los 10 equipos restantes en la B, aquel que ascienda tiene que tener reserva. Entonces es una forma que también están trabajando con reserva. Y yo he hecho mucho hincapié de que hay que trabajar desde pequeñas las chicas, cosa de cuando lleguen a una reserva, una primera, ya estén formadas y hoy está mucho el apoyo. Antes los papás decían, la nena, quiero jugar a la pelota. ¡No! Vos jugá con muñeca. Hoy no. Las nenas juegan al fútbol. ¿Cuánto impulsaste? ¿Cuánto trabajaste para que esto sea una realidad? Muchísimo, muchísimo, porque no fue fácil, no fue fácil llegar a los dirigentes, no fue fácil decir que las chicas ocuparan el lugar que se merecen, como todos. Y bueno, es una lucha día a día. Pero bueno, yo el día que me tenga que retirar, no sé cuándo puede ser, pero me quedo más que tranquila que el camino quedó marcado. Cobertura también en la pantalla, en el área de lo que ocurría en el Grela. Sí, señor, porque Patronato, engumbrado después de lo que fue la primera victoria. Y por Copa Argentina también. Claro. Lasificado en Copa Argentina. En el arranque le ganó a Antosivi, ya venía de ganar por Copa Argentina. Debut en condición local para el equipo de Iván Delfino, recibiendo al Sarmiento de Marito Sciacua. Y en el Grela estamos para ver la salida de Patronato y de Sarmiento, fecha 2 de este campeonato de primera división. Qué arranque para el conjunto entrerriano, que había ganado en la primera fecha como visitante en Mar del Plata, frente al Locibi. Y hoy por la tarde dio cuenta de Sarmiento de Junín. Y le ganó por 2 a 0 los goles. El primero del uruguayo, Sebastián Sosa Sánchez, que ya había convertido también en Mar del Plata. Y vuelvo a anotar los 28 de la primera etapa. Buena definición ante la salida del arquero Vicentini, para picar esa pelota por arriba en el mano a mano. Y poner el 1 a 0 para Patronato. No pasó demasiado en esos primeros 45 minutos. Por eso rápidamente pasamos a observar lo más importante, que se dio en el complemento, donde sí el partido fue más entretenido, con más situaciones, se atacaron. Sarmiento dejando espacios. Y esto le posibilitaba al Patron provocar algún que otro contragolpe. Igualmente siempre bien parado. El equipo de Delfino, que ahora volverá a jugar el próximo miércoles 18.45, como visitante en el Libertadores de América, frente a Independiente. Decíamos de un comienzo muy bueno, ganando los primeros dos. 6 de 6. Puntaje ideal. Misma cantidad de unidades que Godoy Cruz y que Lanús, que son los otros equipos que también arrancaron de muy buena manera este segundo semestre. Además, Patronato, clasificado para jugar la próxima instancia de la Copa Argentina. Es un equipo ordenado, con buenas apariciones de mitad de cancha hacia adelante. Sabe aprovechar las ocasiones que tiene y a partir de ahí podemos empezar a entender el porqué de estas dos victorias muy buenas. Además, contra rivales directos. Sabe el patrón que tendrá que sumar y mucho si es que quiere mantener su plaza en la máxima categoría del fútbol argentino. Bueno, sobre el final, ya cuando jugábamos tiempo adicionado al reglamentario, el que iba a aparecer era Brian Nievas para poner el segundo, el 2 a 0, la jugada al centro atrás y la definición para darle tranquilidad a Patronato que hizo su debut en condición de local y le ganó a Sarmiento de Junín por 2 a 0. Estamos repasando lo más importante, lo que ocurrió en esta tarde de domingo con un Patronato que comenzó con el pie derecho el torneo, ganando los primeros dos partidos. Ahora va Bellaneda para defender la punta. Será el miércoles contra Independiente. Bueno, momento de la última pausa de Averío. ¿Qué imagen es esta? Una imagen de Santa Fe, espectacular. Nos vamos a los cortes siempre con Cucho con imágenes de cómo va justamente la situación del agua y de la sequía con imágenes increíbles que me parece Darío, por ser contemporáneos, no nos damos cuenta que van a formar parte de una historia cuando se vean estas imágenes mucho más grandes. Sin duda. Van a quedar para el archivo. Van a quedar para el archivo. Bueno, nos vamos con lo que son obviamente los saludos, bueno, un montón de cosas que tenemos para reflejar del programa y sabiendo que en el próximo bloque se viene todo lo que dejó River Unión en el Monumental. Exactamente, un backstage de los Juegos Olímpicos pero con mirada netamente Santa Fe. ¡Suscríbete al canal! ¿Te imaginas si ante un inconveniente pudieras conectar con un médico desde cualquier lugar? Así es Hola Doctor, el servicio de videoconsultas médicas de Ospat. Desde tu casa, cuando estás de vacaciones o desde donde sea. Las 24 horas llevas un médico con vos. Ágil y simple. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!